La familia del opositor cubano Jorge Cervantes, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, que permaneció 39 días en huelga de hambre para exigir que sean levantados los cargos en su contra, sigue sin poder verlo en el hospital donde se encuentra internado. La cantidad de ataques que hemos recibido de terroristas aquí dirigidos por la policía. Jorge Cervantes, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, lleva dos semanas internado en la sala para los penados del Hospital Nacional en La Habana. El hermano de Cervantes, Alfonso Cervantes, viajó a la capital pero no le dejaron verlo. Lo único que le permitieron fue hablar con el doctor que lo atiende. Y allí pasó un poco de trabajo pero por fin que vio al médico. Según no había quien lo atendiera porque estos casos lo atiende la seguridad del Estado. Entonces no había nadie según ellos. Parece que ellos no quieren que vean a Jorge. Parece que ellos no quieren que se comuniquen con él personalmente y lo vean o algo por el estilo. O yo no sé qué será lo que está pasando. El doctor le informó que va mejorando. Y le dijo que en todos los aspectos que él tenía del problema de la huelga estaba mejorando y que él lo estaba atendiendo. Que lo que estaba últimamente era que no dormía ni de día ni de noche y que él se lo había dicho. Dice mi hijo Alfonso Cervantes, que es el mayor que vive allá, que ya el médico le dijo que le había puesto tratamiento y que estaba durmiendo. La familia de Cervantes vive en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de la capital. Está desesperada al no poder verlo. El opositor fue arrestado en mayo por denunciar hechos de corrupción por parte de funcionarios del Partido Comunista y del Ministerio del Interior en Las Tunas, por lo que fue acusado de atentado a la autoridad. Estaba encarcelado en la prisión Potosí. Permaneció 39 días en huelga de hambre para exigir que se retiraran los cargos en su contra. Fue trasladado a La Habana para ser atendido, dado a su delicado estado de salud. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y demandó al gobierno de Raúl Castro que lo ponga en libertad y que le permita el acceso a familiares y amigos. Mientras, Daniel Llorente, el hombre que corrió con la bandera de Estados Unidos el primero de mayo en la Plaza de la Revolución, José Martí, retomó la huelga de hambre para exigir que lo saquen del Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, donde se encuentra internado desde el 27 de mayo. Según Eliezer, la doctora que atiende a su padre, sabe que no tiene nada. Y el hijo de Llorente dijo que fue al tribunal para hablar sobre el caso de su padre, pero le dijeron que necesitan una carta con la suspensión para poder sacarlo del hospital. Llorente protagonizó otra demostración también con la bandera de Estados Unidos en mayo de 2016, cuando el crucero Adonia atracó en La Habana.